¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale la verga! ¡No chingan el rotor, wey! ¡Dale pa' abajo, dale pa' abajo! ¡Wey, dale en picada! ¡Wey, dale pa' abajo! ¡Maniobras evasivas! Ten cuidado con los edificios, animal. Aguas, 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 aguas... ¡De examaica! No sé cuánta vida tengamos, pero un minuto más y ya venimos, verga. ¡No lo pides, animal! ¡Estás viendo, hijo de tu pinche madre! ¡Ay, esta gente va a ser llevado al culo! ¡Wey, salía bueno pa' manejar en primera persona! ¿Qué onda, wey? ¿Te recojo o qué pedo? ¡Quimón! ¡Llegale, llegale, llegale, llegale! ¡Rátate, chingo! ¡EW! ¡Que buena tarde! ¡Ay, wey! ¡Vamos, vámonos! ¡Ay, fuck, me mataron! ¡Que buena tarde! ¡Es valio verga! ¡Ay, qué pasó! ¡Bueno, a ti te mataron, wey! Bueno, te tuviste una muerte rápida. ¡Sí, wey! Nosotros, yo estuve tratando de decir, wey, estuve haciendo maniobras y las chingadas. ¡Ah, su madre, wey! ¡Qué puta madre! ¡Hueve, toma las putas! ¡Páquese, cabrón! ¡Ah! Wey, ¿nos estás comiendo? No, wey. Vamos a salirnos a comer. ¡Ah, qué pedo! Ah, bueno, pues total. Te digo, estabas... Me van a dejar matar a los de pendejas mierdas. ¡Te digo! Reiterando otra vez. Yo iba ya por Seattle, wey. Eh, pues me quisieron acomodar un vergazo. Bueno, según yo recuerdo, no sé, ahorita lo van a olvidar. Entonces, yo bajé hacia ahí. ¡Ah, no! Pura verga, no. En Seattle no me quisieron acomodar nada. Ni eso, me quisieron acomodar cosas de su puta madre. Este... Y, pues, total. Eh, bajó hasta ahí, pues, para tomarlo y la chingada. Y me golpeé un poco, pues, porque este pendejo yo... Yo sé, a ver, este pendejo, no sé. Y, pues, pasa, resulta y comenta y excrementa. Que de la nada, wey. De la pinche nada. ¡Sale un puto tanque y me quiere matar este pedo! A ver. De la nada, wey. Una puta mina, no sé qué chingaderas aérea, me mató. No sabía que esa madre existía, wey. Porra, wey. ¿Cuál porra? ¡Ah, la porra! Así andábamos, wey. Nosotros valiendo verga. Nomás llegaron dos weyes más. Y dijimos, eh, wey, venganse para acá. Ustedes son los del desbargue. Es que los hombres somos así, wey. Y es algo que hasta la profesora no reconoció. A veces uno que otro no hacemos cosas. Pero sabemos identificar quién es el que nos va a ayudar. Sabemos apoyarnos. Así como de qué. A lo mejor cuatro pendejos no hacemos nada. Pero si llega un quinto, si se hace un desmadre. Así de sencillo. Y, pues, no, así. O sea, total. Eh... Hay que decir que era una porra de cantar. Hasta quedó con ritmo, wey. Y nadie se sabía nada hasta el último segundo, wey. Al último segundo nomás nos acercamos y hicimos una bolita. Eh, wey, que vamos a decir. Ay, no sé qué chingaderas. ¡Ay, ya sé, ya sé! Y luego dijo un vato. Eh, vamos a decir. Somos el equipo de los hombres. Somos el equipo de los hombres. Tenemos peluche en el estuche. Vayanse a barrer. Que ya es costumbre. A la verga. Qué pedo, wey. Este, wey, la salía preparada. No me chingas. No, wey. No sabíamos. Nomás de repente llegó el profe. O sea, si había hecho algún debate, pero no dijo nada de una porra. A la verga. Se mató un pinche vato. Wey, peluche en el estuche. Creo que ya sé de dónde la sacó. No, pues, ¿qué? Tenemos peluche en el estuche. Eh, eh. Mira, búscalo ahorita en YouTube. Ya sé, wey. El peluche en el estuche es una frase bien usada desde tiempos inmemorables. Desde montañas, chingas, madre. Pero bueno, wey. O sea, lo, lo esencial aquí. Eh, es de que ahí hicimos todo, wey. El desverga, sí. Enverguista, wey. Hicimos todo. Y quedó con madre, pinche canso. Sí. Bueno. Nunca usé mi pinche cuerno ahí, wey. Llega parasitología. Y yo necesitaba hacer una anotación, wey. Saco mis cuadernos. Saco mi, mi libro. Quiero hacer mi puta anotación. Y no encuentro la puta lapicera. Y yo, ah, qué pedo. Con chingos, pa. Y no, pues ahí me ves como un pendejo. A lo mejor la dejé aquí, a lo mejor acá. A lo mejor me fui más pendejo y la dejé en el salón, wey. Y me salí, wey. Me valió madre. Estoy a la clase. Me salí. Fue al salón. No, no. No, no está acá. Ya regresé. No, pues no está. ¿Ustedes culos la tienen? No. Seguro, hijos de su puta madre. Si alguno de ustedes la tienen, le voy a meter una vergüenza. No. Bueno. No, pues ahí me ves, wey. Todo pendejo. Buscándome. No, mi chingo está, wey. Mi chingo está. Llego a la casa de Pipo, wey. Y dije, no, a lo mejor la dejé en la casa. Estoy más pendejo de lo que creo, wey. Y la dejé en la casa, wey. Así de sencillo. Y dije, ah, pues llegando a la busco. No, pues ya salí, wey. Me las apañé como pude en las anotaciones, wey. Pidiendo y no pidiendo. Y robando. O sea, robando así momentáneamente. Y ya, o sea. Y... Y, pues bueno, wey. Para cuando acordé. Yo llegué en la casa. Y me hice pendejo un buen ratillo, wey. Tenía que regresarme a la prepa. Porque iba a tener ensayo. Entonces... Estaba buscando aquí. Y me digo, ah, el pinche de esto. Claro que si es cierto. Y luego me pongo a buscarlo, wey. Me doy la pinche tarea de buscarlo. No lo encuentro, wey. Y yo... Perre, wey. O sea. Que pedo. ¿Dónde está? O sea, no mames, wey. Se supone que debe de estar aquí. Porque en la prepa no estaba. Y me fui bien emputado a la prepa, wey. Y dije... No puede ser, wey. Que sean tan cabrones. De robarse una bolita con nombre, cabrón. O sea... Descarados a todo lo que da. En el caso de que lo hayan robado, wey. Pero dije... No, wey. Son mamadas. O sea, chile que sí. Pero dije... Bueno. Voy a enchantar todavía. Llegué, wey. Dije... No, wey. Ha preguntado orientación. Se estaba yendo la perra, wey. Cuando yo entré... La cabrona ya se estaba saliendo. Y yo... Hija de tu requete putísima madre. Y pues no la puedo detener, wey. ¿Ya pa' qué? O sea, como para... O sea, que había la posibilidad de que no estuviera ahí, wey. Y le hubiera hecho regresarse para nada. O sea, que... Dije... No, pues no. Dije... No, o sea, si está ahí, va a estar ahí hasta el lunes. O sea, no hay pedo. Y... Dije... Bueno, voy a prefectura. En prefectura vi así de ojeada. Porque el señor estaba atendiendo no sé quién chingados. Y no, wey. No estaba. Chingados. Dije... Bueno, wey. La última opción es el laboratorio. Cosa que yo revisé de pieza a cabeza, wey. Y no estaba ahí mi bolsita. O sea, porque yo tuve el laboratorio una hora después. Y luego... No, pues ahí me... Iba ahí y luego estaba el Pipe, wey. Pinche profe Pipe, wey. Ese es el que andaba dando la clase. Y me metí, wey. Me bailó verga. ¿Qué onda, profe? ¿Qué onda? ¿Alguien está en la oficina? Que hay una oficina ahí. Este... Sí, ahí está. Y estaba hablando con ella, de hecho, por la oficina. Y yo... Ah, es que vengo a buscar una lapicera. Y dice... Sí, mira, pásale. Ya, apenas iba a abrir la puerta, wey. Y salió una señora y me ponió una lapicera en frente. Y era la mía y yo... La tomé. Gracias. Cerré la puerta. Ok, bueno. Y yo... Bueno... Me desvergué así, saqueando. Y luego me fue a practicar. Está más contento. Esa gente es consciente. Es una falsa Tierra. Ciера. Ahora ya está. Ah, se les abre la puerta. Ya está now. No se les abre. Esperéis, abraos... Me ando tirando los crotolamos No, güey, no lo sé por ti Lo sé por mi jefa Digo, pendejo, me asustas Ándale, güey What? What the fuck? Güey, cuando veas el video El bug que me acabo de pasar Güey, cuenta que ya ves que La PC tiene contorno O sea, un tipo contorno Como con tubos de metal, güey Que son como defensas Bueno, güey, ese pinche contorno Estaba... Se quedó estático mientras todo lo demás se cayó Ah, cuenta que me vaciaron la madre de esto O sea, se lo chingaron Nomás quedó el contorno, güey Y pues ahí quedó el molde Como mierda matas a pinche Y tan frenada con una mira por 8 Y tan frenada con una mira por 8 Es decir, tu pierdes Y tan frenada con unanicas Y tan fricofilación Y tan aku